Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegan el corazón, hoy vamos a preparar masa de hojaldre, bienvenidos. Listo, para mi masa de hojaldre tengo aquí 200 gramos de harina de trigo, vamos a cernir o a colar como ustedes lo conozcan. Vamos a abrir un huequito en la mitad y vamos a verter sal, 5 gramos de sal y 10 mililitros de agua, vamos a empezar a mezclar, voy a hacerlo con las manitos bien limpias, bueno, toca amasar con las manos chicos, aquí lo voy a hacer para integrarlo, pero toca hacerlo con las manos. Este proceso chicos es un poquito demorado, eso se van a demorar por lo menos medio día entero, haciendo la masa de hojaldre. Mezclamos y hacemos una bolita de masa, que nos quede de esta manera, la voy a reservar, la voy a tapar y la voy a dejar por aquí a un ladito. Y continuamos. La taparé con papel film, bueno, ustedes pueden hacer, puede film, o bueno, como lo llamen, puede hacerlo con un limpión de la cocina, taparlo y reservarlo. Tengo por aquí 100 gramos de mantequilla, recién sacadita en la nevera, está fría, 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 por eso está así de dura, ¿vale? Vamos a empezar a esparcirla. De esta manera. La vamos organizando y vamos esparciendo. Cuando vean que se está derritiendo chicos, a la nevera nuevamente, bueno. La idea es que nos quede así, como un cuadro. Esta receta es bastante sencilla chicos, lo que pasa es que si es demorada, ¿no? Le voy a decir que es que es súper rápida, no. Es demoradita. Ahora vamos a integrar la mantequilla con la masa que ya previamente habíamos hecho, ¿listo? Entonces ponemos harina y la vamos a esparcir. De esta manera. También tratando de hacer un cuadrito. Ahora voy a poner la mantequilla encima. Y vamos a empezar a integrar estos dos ingredientes. La masa anteriormente hecha, más la mantequilla. En la nevera chicos, la nevera... Perdón, la mantequilla deben ponerla en la nevera, ¿vale? Tiene que estar así, bien fría. Y ahora sí, vamos a empezar a integrar. Si usted vive en un clima frío, va a ser mucho más sencillo. Yo vivo en un clima cálido. Entonces mi mantequilla se derrite con muchísima más facilidad, ¿no? Voy a dar la vuelta por aquí. Y continuamos. Vamos a empezar a envolver y la vamos a poner en la nevera unos 30 minutos. Esta será la primera vez. Esto lo vamos a hacer 5 veces, ¿vale? 5 veces lo vamos a hacer de la misma manera. Integramos ya la nevera. Integramos ya la nevera. Esta masa de hojandre chicos, ustedes pueden hacer croissants. Pueden hacer pie. Pueden hacer cantidad de recetas deliciosas teniendo su masa de hojandre en la nevera. La pueden reservar en la nevera muy, muy fácil. Listo. Nuevamente doblamos y a la nevera 30 minutos. Siempre tienen que ser 30 minutos que quede bien, bien fría, ¿bueno? Espero que por favor preparen su masa de hojandre chicos, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Aquí ya vamos para la tercera vez. Esto mismo lo vamos a hacer 5 veces, ¿bueno? 5 veces. Nuevamente amasamos, integramos y a la nevera nuevamente 30 minutos. Receta muy, muy fácil chicos, por favor prepárenla, se suscriben, me dejan en la cajita de comentarios, me cuentan cómo les fue. Aquí de nuevo vamos a integrar. Esta sería la cuarta vez. Por lo que está tan fría es un poquito dura de amasar, pero lo vamos a hacer de manera delicada y siempre utilizando harina para que no se nos vaya a pegar a ninguna superficie, ¿vale? Listo chicos, ya vamos a terminar nuevamente en la nevera 30 minutos. Y listo chicos, ustedes pueden ir formando aquí en este momento un cuadrito. Yo lo voy a dejar así, porque la verdad voy a utilizar esta masa para hacer un pie de durazno. Un pie de durazno para Halloween. Y listo, nuevamente vamos a doblar y a la nevera nuevamente 30 minuticos. Receta fácil, no es rápida, pero sí es muy fácil de hacer. Solamente tres ingredientes y tenemos una deliciosa masa de hojaldre. Doblamos y ya estamos terminando nuevamente en la nevera refrigerador 30 minutos. Y esta es ya mi última vez que lo voy a amasar. Nuevamente esparcimos. Y ya tenemos lista esta deliciosa masa de hojaldre para preparar cualquier resta que se les ocurra chicos. Pueden hacer, hay muchísimas recetas que se pueden hacer con esta masa de hojaldre. La pueden dejar en la nevera unos 10 días, no se les va a dañar. Y listo. Por favor preparen su masa de hojaldre. Me cuentan como les fue. Se suscriben al canal. Comparten. Y dan me gusta. La verdad me van a ayudar bastante con mi trabajo chicos, por favor. Y listo. Y listo. Esta es la masa que yo voy a utilizar para mi pie. Para mi pie de durazno, para una receta de Halloween que tengo preparada por acá. ¿Vale? Listo. Listo. Doblamos. Y ya voy a empezar con mi... Con mi receta de Halloween. Con mi pie. Entonces eso es todo por hoy chicos. Por favor prepárenlo. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.